Muy buenas noches, bienvenidos, noche de viernes en Mentiras Verdaderas. Y es una noche en que mezclamos la historia, la historia desconocida, también con los hechos actuales. Durante estos días hemos estado hablando de Ricardo Palma Salamanca y la negativa por parte de una entidad autónoma francesa para otorgar su extradición. Ricardo Palma Salamanca es indicado como el asesino del senador Jaime Guzmán, hecho de sangre ocurrido en democracia. Doctor File, tremendo tema el que tendremos esta noche. Así es, Eduardo. En 1991, el entonces senador Jaime Guzmán Errazuriz se proyectaba como un futuro candidato presidencial en Chile. Algunos lo llamaban la eminencia gris del régimen militar, el heredero y príncipe de la dictadura. Su inteligencia sobresaliente lo transformó en el artífice del modelo democrático que hoy día tiene el país. Razones suficientes para que el frente patriótico Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista, decidiera su ejecución. A 27 años de su muerte y como tú lo dijiste, en medio de una inmensa polémica diplomática y jurídica por la extradición de los autores materiales e intelectuales de su asesinato, nosotros vamos a recordar aquellos tiempos violentos que le costaron la vida a Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente y llegado a este momento para muchos, el apóstol del nuevo orden mundial en Chile. La dimensión humana, la dimensión política, la globalidad de un personaje que está en la historia de nuestro país. A continuación, porque como decimos siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que nos es en su búsqueda el que busca. Jaime Guzmán. Son varios los conceptos que pueden asociarse a este nombre. Fundador del movimiento gremial de la Universidad Católica y del partido político Unión Demócrata Independiente, defensor de la dictadura, colaborador cercano de Pinochet y senador por la derecha más conservadora. Quienes lo conocieron coinciden en que era un hombre inteligente, de ideas claras y gran orador. Nacido en el seno de una familia de la alta sociedad en Santiago, de profundas raíces católicas, vivió una infancia con un padre ausente y una juventud destacada en el Colegio de los Sagrados Corazones. Ingresó a estudiar Derecho a la Pontificia Universidad Católica de Chile con tan solo 16 años. Allí destacó tanto en Derecho como en toda la universidad, por ser un estudiante sobresaliente y un joven que no perdió oportunidad para debatir. Jaime Guzmán expresaba sin ningún pudor su pensamiento en todos los medios de comunicación disponibles en los años 70. Se hizo conocido por su participación en el programa de Canal 13 A Esta Hora Se Improvisa, donde transparentó, por ejemplo, su profundo repudio por el aborto, su convicción de que los derechos humanos no son absolutos, su aprobación por la pena de muerte y su defensa a la intervención de las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Integró la Comisión Ortúzar, cuyo objetivo era redactar una nueva constitución para Chile, en la que también transparentó su pensamiento político. Se le considera uno de los primeros en introducir el pensamiento de los Chicago Boys a la política chilena, el cual introdujo a través del movimiento gremial en la UCEDD. Pero sus inquebrantables ideas conservadoras y sus declaraciones en medios nacionales molestaban a la izquierda, especialmente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo armado de ideología marxista-leninista en manos de quienes perdió la vida el 1 de abril de 1991. Por su asesinato fueron condenados Mauricio Hernández Norambuena y Ricardo Palma Salamanca, pero su estadía en la cárcel de alta seguridad de Santiago sería corta comparada con sus sentencias, pues ellos y otros frentistas protagonizaron el escape más espectacular jamás registrado en Chile. Recientemente, Francia le otorgó el asilo a Palma Salamanca, decisión que hoy divide a la política chilena. ¿Por qué y cómo fue asesinado el senador Jaime Guzmán? ¿Cuál fue o es todavía su influencia en la política chilena? ¿Qué secreto se escondía su peculiar personalidad? Hoy, en Mentiras Verdaderas, el senador Jaime Guzmán, la eminencia gris de la dictadura, en la voz de Dr. File. Es muy interesante lo que ocurre con una figura como Jaime Guzmán, un hombre que a través de su pensamiento plasmó un ideario que hemos recogido hasta el día de hoy, que algunos, por el hecho de pensar distinto, lo consideraron objeto de interés y lo terminan asesinando salvajemente. En algo que yo creo que todos debemos repudiar. Nadie puede avalar ese tipo de violencia en ningún caso, desde ningún punto de vista. Pero estar en estas dimensiones que hablábamos de esta figura, una figura contemporánea nuestra, hay algo con su pensamiento, ese pensamiento sobresaliente que lo termina convirtiendo en enemigo para algunos. ¿Qué nos puedes decir, Dr. File, para ir comenzando a descifrar la figura de Jaime Guzmán, lo que tiene que ver con su pensamiento? Mira, su pensamiento sobresaliente le significó problemas. Él era brillante desde pequeño y eso hay que decirlo. De hecho, hay un pasaje en sus recuerdos que dice que su mamá lo fue a inscribir a segundo básico en aquel entonces, pero él rindió, por cierto, teniendo seis años, un examen para quinto básico. Y recuerda en algunos pasajes ese episodio, donde se dice, y luego contestó algunas preguntas el niño Jaime Guzmán. Al día siguiente, lo llaman del colegio a su mamá, y le dicen que hay una cosa muy rara. Usted me dijo que había traído a un niño de seis años postulando a segunda. Llegó el niño de seis años, pero me hizo un examen brillante para quinta preparatoria. Yo no puedo dejar en quinto preparatoria a un niño de seis años. La mamá llamó a Jaime, entonces, y le pregunta este asunto. Y él responde, pero si yo vi las preguntas del niño delante y las sabía, entonces, ¿por qué iba a entrar en segunda si yo estoy capacitado para entrar a quinta preparatoria? Por lo tanto, mente brillante, compleja desde el principio. Pero le trajo al menos tres problemas, que es el punto de partida de esta conversación. Primero, Eduardo, a una persona con estas características intelectuales, lamentablemente los tontos. Y las personas de inteligencia media no lo comprendieron. Por lo tanto, inmediatamente se ganó la enemistad y la adversidad de muchas personas por no comprenderlo. Lo calificaron de vanidoso, de prepotente, de arrogante, simplemente por tener una inteligencia sobresaliente. Primer problema. El segundo problema fue que Jaime Guzmán quería, sobre todo, construir la institucionalidad democrática y capitalista de libre mercado que se tiene, bueno, hasta el día de hoy. Pero para eso necesitaba apoyo de muchas personas. En consecuencia, debido a su inteligencia, él debió tomar una actitud cauta y simpática, sobre todo con el general Augusto Pinochet y con los Chicago Boys. Y dentro de los Chicago Boys, con los más tremendos de los Chicago Boys, que eran los llamados pirañas. Entonces, debido a esto, debido a su inteligencia, tomó esta actitud cauta, simpaticona, pero al mismo tiempo desarrolló de forma maestra lo que se llama la ironía en sus palabras. Y aquellos que lo entendían se daban cuenta cuando manejaba la ironía como un verdadero maestro. De ahí surge un tercer problema. Es decir, mira, llegado el 73, los grandes discursos políticos eran de la unidad popular y también de la democracia cristiana. Pues bien, su inteligencia sobresaliente lo transformó en un hombre providencial para la derecha política. Y en el momento en que irrumpe con esa oratoria que tenía Jaime Guzmán, evidentemente va a generar una enemistad natural en estos grupos de izquierda. Tercer problema clave. Y sobre todo, al ir planteando sus ideas políticas y de institucionalidad, como por ejemplo, la pena de muerte. Tenemos una declaración para poder comprender, sobre todo para los más jóvenes de casa, la magnitud del pensamiento de Jaime Guzmán al instalar y justificar la pena de muerte como una forma de expiar no solamente a la sociedad, sino que expiar y recomponer el alma de cada persona. Por lo tanto, posicionamientos duros de una derecha política vinculada, evidentemente, al régimen, pero que van a ser y significar una providencia para todos los sectores de derecha. Vamos a escucharlo. Creo que hay castigos más crueles. Me impresionó, por ejemplo, mucho la reacción que tuvo uno de los fusilados de Calama, que experimentó durante el proceso previo a la aplicación de la pena capital una verdadera conversión interior. Quizás ese hombre, si no hubiera estado colocado en el trance de tener que afrontar con el pago de su vida ese delito tan horrendo que había cometido, probablemente nunca se hubiera convertido y nunca se hubiera transformado interiormente como lo hizo. Inmensas posturas, es decir, justificar la pena de muerte. Todos sabemos que hay algunos países que la tienen, otros que no, pero de alguna forma este es el punto de partida de todo lo que vamos a conversar hoy día, Eduardo. Es decir, estamos frente a una mente brillante, un intelectual como nunca antes o nunca después lo tuvo y lo ha tenido, sobre todo la derecha política, una persona que marcó un antes y un después y que se ganó muchas enemistades por su inteligencia. Recordemos que en el contexto que se da esta declaración, además, en Chile la pena de muerte fue derogada el año 2001, la ley 19.734, los últimos fusilados mediante pena de muerte fueron los psicópatas de Viñada del Mar del año 85. Había una tradición, o sea, el 2001 es una fecha que no está muy lejana en nuestra historia. De vez en cuando vuelve a surgir el tema de la pena de muerte, cuando surgen escenarios de profunda crueldad o de maldad, delitos canallescos, particularmente hacia menores, y algunas voces reflotan. Pero Chile ha firmado convenios internacionales, por lo cuanto la erradicación de la pena de muerte forma parte de un contexto mucho más grande. Esta figura de Jaime Guzmán que estamos analizando esta noche, este joven brillante que a los 16 años entra a estudiar Derecho, un hombre que justamente a raíz de su ligación con el Derecho, es que empieza a formar parte también de ese grupo asesor que crea la constitución política de nuestro país. ¿Qué sigue en la historia de Jaime Guzmán? Lo vemos después de esta pausa. Estamos recién comenzando junto a Doctor File esta noche de viernes. La historia de Jaime Guzmán 58 personas murieron en nuestro país condenadas a pena de muerte por diversos crímenes hasta el año 2001 cuando fue derogada finalmente. Estimados amigos, estamos esta noche de viernes hablando de la figura de Jaime Guzmán. Doctor File está dando a conocer las dimensiones humanas, las dimensiones políticas de un senador asesinado en democracia. Y hablábamos antes de la pausa, por eso nos habíamos quedado con esta reflexión, sobre su pensamiento a favor de la pena de muerte y cómo éste podría reivindicar en la persona una transformación hacia el perdón, pero también un efecto aleccionador para la sociedad. Efectivamente, y también relevante porque tú lo señalabas hace unos minutos atrás, este asunto de la pena de muerte, sobre todo cuando abunda la delincuencia o bueno, resuena mucho, siempre vuelve al tapete esto. En el caso de Jaime Guzmán, uno puede, mira, en sus posicionamientos ver estas contradicciones también que existen para estas mentes brillantes, porque, por un lado, él acepta la pena de muerte, como lo señalábamos, como un camino para expiar el alma humana. Es decir, para que la persona se arrepienta de lo que hizo y dentro de un principio que es muy importante, que la vida humana no se termina con la muerte. Es decir, hay una continuidad de la vida donde ahí tendría que pagar las penas o ser enjuiciado por el mundo del más allá. Y que habla justamente de esta mirada católica, muy católica, que tenía Jaime Guzmán, recordemos que en algún minuto quiso ser sacerdote también, mezclaba con el ámbito del derecho que era su profesión. En esta declaración que escuchábamos se ve justamente esa mezcla. Pero también él, durante este desarrollo de las actas y discusiones en pos de una nueva constitución, él se refería a temas valóricos como la pena de muerte o como, por ejemplo, el aborto. Y efectivamente, y ahí uno puede ver algo de contradicción. Porque, por un lado, y siempre va a existir esta contradicción entre las personas que apoyan la pena de muerte, pero defienden el aborto, o aquellas personas, por el contrario, que defienden el aborto, pero no la pena de muerte. Es como lo mismo, al fin y al cabo, en gran medida. Por lo tanto, discusiones que uno las pone en la mesa para que, sobre todo, las personas en casa la discutan, la reflexionen. Oportunamente, nosotros podemos hablar en detalle de la pena de muerte, lo que significa, y también lo que significa el aborto. Pero son aspectos, aspectos de este intelectual, providencial para la derecha del régimen y también democrática. ¿Qué decía Jaime Guzmán sobre el aborto? Él no estaba a favor del aborto. Él descartó esa posibilidad. Entonces, por eso uno dice, claro, la defensa de la vida desde la propia concepción, es decir, en principio, hay un, mira, hay una valoración suprema de la vida en el nacimiento, en el vientre, pero por otro lado, ocupa la pena de muerte como una herramienta civilizatoria, como una herramienta para disciplinar también a toda la sociedad. Si los, si los delincuentes saben que hay pena de muerte, va a haber algo muy distinto, o se actuaría de forma distinta. Estamos hablando esta noche sobre Jaime Guzmán, sobre su pensamiento, estamos empezando a conocer estas dimensiones, y yo plantearlo del aborto porque esto fue clave también para entender cambios en la legislación de nuestro país al respecto, que en base a los pensamientos que tenía Jaime. Así es. En este sentido, bueno, el aborto se comprende desde una perspectiva prácticamente de un asesinato de un inocente. Y esa postura se va a prolongar después precisamente cuando, bueno, hasta el día de hoy, en todo lo que significa este debate, hoy día, el aborto por tres causales, o la detención del embarazo, o como le quieran llamar, es válida. Pero Jaime Guzmán abogaba por el derecho a la vida por un lado, el derecho a la vida del que está por nacer. Incluso, si su concepción no fue la mejor, había que tenerlo. Incluso, si venía con algún, bueno, con algún problema genético, él defendía a ultranza esa vida que estaba en el vientre. Pero, por otro lado, justificaba la pena de muerte. ¿Cómo se comprende eso? Son cosas que merecen una reflexión un poco más profunda, pero que uno tiene que decirlo. Él dice, la madre tiene que llevar al hijo hasta su nacimiento, defenderlo con su propia vida según los textos y los recuerdos de su posición. Y por otro lado, la pena de muerte. Doctor Fahel, Jaime Guzmán para muchos es considerado uno de los cerebros detrás de la ideología que cambia al país tras el golpe de Estado de 1973, la implantación de una nueva concepción del mercado, el Estado del bienestar, la nueva constitución, los nuevos parámetros, la nueva forma de entender un país que tuvo un cambio rotundo. ¿Cómo se llamaba, cómo se llevaba en realidad, cómo se llevaba Jaime Guzmán con Augusto Pinochet? ¿Era una buena relación la que ambos tenían? Jaime Guzmán se transformó en un verdadero fanático de Augusto Pinochet Ugarte, aunque lo consideraba no tan inteligente como él. En gran medida, de su amistad con el general Augusto Pinochet, dependería la institucionalidad que él estaba construyendo desde, bueno, desde la formación de la Comisión Hortúzar, prácticamente 10 días después del 11 de septiembre de 1973. La amistad que tuvieron fue clave en ese sentido porque debido, como lo señalaba en un principio a su inteligencia, él se dio cuenta que tenía que ser cauto con Pinochet pero ganarse su amistad con simpatía para lograr lo que él estaba construyendo que era la democracia, era una democracia uno puede decirlo bastante protegida, una democracia contrarrevolucionaria pero que se va a ir plasmando en la Constitución de 1980. Por lo tanto, mira, entre las cosas que hacían jugaban ajedrez con Pinochet y, bueno, generalmente ganaba Jaime Guzmán. Las partidas con Pinochet para Jaime Guzmán aparentemente habrían sido más fáciles. No así, con el general Manuel Contreras. Las disputas que tenían en ajedrez eran mucho más difíciles con Manuel Contreras. Mal que mal, Manuel Contreras fue la primera antigüedad en el ejército, por eso pasó a ser director de la DINA. Y ahora que mencionamos a estas tres figuras siempre es bueno recordarlo, Eduardo. Augusto Pinochet Ugarte, Manuel Contreras y Jaime Guzmán fueron quizá los principales pilares de todo lo que fue el régimen militar y la dictadura de Pinochet. Es decir, así como Jaime Guzmán y Manuel Contreras estaban en ese sentido, mira, Pinochet en el ámbito político, público, como jefe de la Junta de Gobierno, Manuel Contreras haciendo de las suyas contra los adversarios comunistas que perseguía a través de la DINA. y todo el aspecto filosófico, intelectual profundo del régimen Jaime Guzmán. Un verdadero triunvirato aunque Guzmán y Contreras no se llevaban muy bien. Incluso cuando es asesinado Jaime Guzmán se le quiso tirar la culpa a Manuel Contreras cosa que no es así y no es efectivo. Pero así en la historia y así se fue conformando también todo lo que fue aquellos años violentos, aquellos años de división e ideología política profunda. Por lo tanto esas son las amistades. Ahora Jaime Guzmán también es bueno recordarlo. Es posible que nunca haya pisado la residencia particular del general Augusto Pinochet porque a la señora Lucía Iriat no le caía muy bien así que nunca lo dejaba entrar a la casa por lo tanto las reuniones de Pinochet con Guzmán fuera de la casa. Así que así es la historia pero así se fueron forjándose estas amistades que van a ir construyendo todo lo que es la institucionalidad democrática o más bien dicho el modelo democrático que se tiene que es muy particular también no es una democracia como uno lo podría esperar. Jaime Guzmán en el año 67 crea este movimiento gremialista en la Universidad Católica que es el caldo de cultivo posteriormente para el Frente Juvenil de Unidad Nacional del año 75 posteriormente la UDI que era un vuelco una mirada distinta desde los jóvenes conservadores arraigados a la derecha desligándose quizás de esa derecha terrateniente clásica del Partido Conservador y muy enfocados en lo social con esa convicción social propia de los estudiantes universitarios de aquellos años con una mirada también hacia la problemática social ligada con las instrucciones de la iglesia con una mirada hacia el fortalecimiento de las oportunidades del emprendimiento y del crecimiento de las personas llegaba el momento de la dictadura y quizás hay una buena oportunidad para empezar a implantar este pensamiento este movimiento y ahí se empieza a encontrar con estos muros por un lado pero con grietas por donde podía empezar a permear este pensamiento que recordémoslo cambió la cara de este país Chile es distinto usted le podrá poner ahí el adjetivo que estime conveniente para mejor para peor desealo usted pero Chile es distinto después de que estas ideas se afincaron en nuestra sociedad muy importante Eduardo porque mira cuando irrumpe formando el movimiento gremialista en la universidad católica en todo lo que es la facultad de derecho junto a Hernán Larraín Raúl Lecaros y Manuel Besanilla el movimiento gremialista se va a oponer precisamente al movimiento de reforma universitaria que lo comandaba Miguel Ángel Solar reforma evidentemente universitaria que estaba impregnada poco a poco por los pensamientos de la izquierda política 1969 ocurre eso por lo tanto ya se plantea la posición de Jaime Guzmán pero y esto uno lo tiene que reconocer mira quizá el primer líder político con una voz pública que se opuso directamente a la unidad popular y a Salvador Allende mucho antes de que fuera elegido las elecciones anteriores claro en 1970 a principios de 1970 irrumpió Jaime Guzmán cuestionando duramente todo lo que era la unidad popular todo lo que era el pensamiento de Salvador Allende él tenía sus convicciones sus posicionamientos eran moralistas hispanistas tradicionalistas y profundamente antimarxistas anticomunistas por eso vamos a ir viendo cómo se va perfilando el apóstol del nuevo orden mundial ahora bien en 1970 cuando es elegido en la primera instancia Salvador Allende después tiene que ser ratificado por el congreso en ese en ese tiempo Jaime Guzmán muchos dicen que por miedo a lo que venía es decir el gobierno de la unidad popular ingresó a las filas del frente nacionalista patria y libertad uno no tiene que olvidar ese frente que fue fundado por el abogado Pablo Rodríguez porque en estricto rigor patria y libertad era un organismo y un un grupo paramilitar chileno muy violento de extrema derecha al cual se metió Jaime Guzmán uno no puede olvidar lo que significó promovido y motivado por patria y libertad el primer intento de golpe de estado que fue el tanquetazo el 29 de junio de 1973 pero tampoco uno puede olvidar lo que conversábamos hace unas semanas atrás el asesinato del edecán de salvador allende que era arturo araya portales donde participaron directamente miembros del de patria y libertad bueno en 1970 Jaime Guzmán ingresó a este movimiento de extrema derecha armado que hizo lo que hizo y que fue fundado por el abogado Pablo Rodríguez Pablo Rodríguez del cual tenemos una declaración y un testimonio para que nos recuerde un poco como pensaba al menos patria y libertad nosotros fundamos después del triunfo de salvador allende el 4 de septiembre de 1970 una organización que se denominó movimiento cívico nacional patria y libertad cuyo único objetivo consistía en evitar que un marxista leninista declarado y confeso como es el presidente salvador allende llegara a ocupar la primera magistratura del país claro estamos mencionando el contexto la oposición que había al gobierno de salvador allende la mirada que tenían los grupos conservadores de lo que podía significar esto del caos que se podría avecinar dentro de esa historia estamos viendo como Jaime Guzmán va plasmando parte de su pensamiento su mirada su que es algo relevante y muy importante porque por primera vez la derecha también logra entrar en los sectores populares de la población fue a quitarle los votos a las poblaciones a los partidos habitualmente más tradicionales de esa zona como en el Partido Comunista o el Partido Socialista que es un todo un hito pero dentro ya Jaime Guzmán del gobierno militar de la dictadura como señalábamos antes hay un momento que es Chacarillas donde hay un discurso que es clave también al respecto hay un discurso porque bueno ahí se reunieron muchas personas proclives a los movimientos antimarxistas al fin y al cabo y habrían firmado un acuerdo un documento un documento para oponerse directamente a Salvador Allende por eso nosotros estamos claro en otro mundo en otra época una época donde la ideología estaba dividida como lo hemos dicho y uno lo tiene que comprender sobre todas las nuevas generaciones se estaba en una guerra fría y no se tiraban bolitas de dulce como lo vamos a ir viendo sino que movimientos armados ahora Jaime Guzmán él manifiesta claramente lo que estaba ocurriendo en el país entre 1970 momentos antes de 1970 y también durante el periodo de Salvador Allende en el sentido que él denuncia y hace evidente la presencia también de grupos revolucionarios de izquierda que querían instalar el comunismo no por las urnas sino que por las armas que es donde nos vamos a ir metiendo en esta guerra poco a poco pero también tenemos una declaración de Jaime Guzmán que hace esta mira que revela todo este conflicto armado que existía porque tenían antecedentes que claro estaba la izquierda armándose grupos de izquierda no toda la izquierda entonces patria y libertad por otro lado también armándose estábamos prácticamente en las puertas o a las puertas de un conflicto que pudo haber sido incluso mucho peor escuchemos lo que dijo Jaime Guzmán sobre este aspecto mucha gente se pregunta cómo es posible que se hable de un ejército paralelo que se pretendía enfrentar a las fuerzas armadas regulares con algún éxito el ex presidente Eduardo Frei Montalva de su célebre carta a Mariano Rumor en noviembre de 1973 habla de que en Chile había un verdadero ejército paralelo son sus palabras textuales y señala otra cosa muy importante que miles de extremistas de los más variados países de América Latina habían llegado a Chile y eran adiestrados en guerrillas en lugares donde ni siquiera tenía acceso y podía entrar ni las fuerzas armadas ni carabineros de Chile esto lo dice textualmente el ex presidente Freya en su carta a Mariano Rumor ¿qué estaba preparándose entonces? lo que se estaba preparando era una cosa muy simple era un ejército paralelo destinado a apoyar a una fracción del ejército y a una fracción de la fuerza aérea y de carabineros con quienes el gobierno de Allende pensaba contar en el momento de dar el asalto final para el establecimiento del régimen comunista ahí Jaime Guzmán plantea esta tesis que habla de la infiltración de las fuerzas armadas por parte de milicias paramilitares paralelas para poder de una vez por todas instalar la dictadura del proletariado dejando atrás esta vía chileno-socialismo a través de las urnas que fue finalmente lo que había ocurrido quizá todo esta situación sus posiciones tan radicales también porque son de un moralismo de una moralidad pero al mismo tiempo de una seriedad pasmante para la época quizá todo se explica en gran medida por algo que vivió en su infancia Eduardo porque si uno se remonta un poco al origen de Jaime Guzmán mira vale la pena recordarlo y quizá todo lo que hemos visto hasta el día hasta este minuto se va a entender porque Jaime Guzmán tuvo un padre ausente y eso es muy relevante su padre se llamaba Jorge Guzmán Reyes y su madre Carmen Errazuriz Edwards fallecida en el año 2007 su padre murió en el año 1997 pero esta pareja se separó entonces es verdad que alguna vez lo visitaba iban al estadio Jaime Guzmán él era dirigente de la católica así es pero se separaron y según se cuentan algunas biografías su madre no hablaba muy bien del padre muchas veces ocurre que tiran algunas cosas algunas que bueno que no hablan muy bien pero mira al margen de esa situación Jaime Guzmán vivió con un padre ausente al menos así se le recuerda y eso lo afectó directamente y como fenómeno psicológico de compensación él reemplazó esa figura de padre que no existía con una serie de modelos que bueno que van a hablar por sí solos dijimos que no solamente había sido un fanático prácticamente del general Augusto Pinochet sino que también bueno destacaba y admiraba la figura de Francisco Franco que para Jaime Guzmán no era un dictador y nunca lo fue pero también la figura de Diego Portales otro imagen que viene a reemplazar y Diego Portales bueno la autoridad el orden portaliano que va a estar reflejado también en la constitución de 1980 se crió también a nivel espiritual muy guiado por el padre Osvaldo Lira entonces son figuras que van a ir reemplazando pero todas tienen un corte bueno Osvaldo Lira con mucha autoridad del punto de vista moral pero el resto figuras poderosas de orden que van a ir de alguna forma formando su mundo interno también recordar Jorge Alessandri Rodríguez a nivel político esa figura era fundamental y por cierto Carl Schmitt que era un filósofo alemán también como una especie de portales a nivel intelectual por lo tanto esta figura ausente del padre fue reemplazada por estas otras figuras que lo van a marcar Eduardo ¿Qué tan cierto es la historia de que Jaime Guzmán quiso ser sacerdote y cómo es que finalmente no opta por la carrera de sacerdocio sino que opta finalmente por la escuela de derecho de la Universidad Católica? Jaime Guzmán desde su infancia fue una persona muy cercana a la iglesia católica sobre todo por la influencia de su madre Carmen Errazuriz estudió en los sagrados corazones y en un momento dado es verdad que quiso ser sacerdote de misa prácticamente diaria y de comunión lo más bueno frecuente posible sin embargo el mundo religioso no iba a satisfacer las ambiciones que tenía Jaime Guzmán sobre todo gracias a su inteligencia sobresaliente y superior que se estaba perfilando como un gran estadista como un gran constructor de la institucionalidad del país eso no lo iba a lograr seguramente adentro de la iglesia católica pero si como un profesor de derecho de la universidad católica como lo fue entró a los 16 años a la facultad de derecho es decir a muy temprana edad y mira y destacó se ganó muchísimos premios y salió como un abogado extraordinario dentro de este perfil y dentro de esta esfera como siempre lo hemos dicho moralista hispanista por cierto sobre esto Jaime Guzmán era anti-anglosajón anti-yanqui y anti-franceses también sobre todo los racionalistas franceses porque el racionalismo claro viene de René Descartes del método científico cosa que se terminaría oponiendo a sus posiciones sobre todo trascendentalistas y espirituales muy dogmático por lo tanto Eduardo él toma esa decisión a los 16 años e ingresa y bueno va a pasar a ser ayudante profesor auxiliar y después profesor titular de derecho constitucional en la universidad católica bueno durante prácticamente toda su vida y así fue como de alguna forma entre todas estas influencias van a ir sellando sus posiciones sobre todo como se le llamó posteriormente que es como una eminencia gris del régimen militar ¿a qué se refiere ese concepto de eminencia gris? mira la dictadura tiene un etos que se llama como una atmósfera todos la conocemos ahora la conocemos con mayor claridad pues bien al irrumpir el general Pinochet con la junta de gobierno el 26 perdón el 26 de septiembre de ese mismo año 1973 se va a formar la comisión ortuzar esa comisión ortuzar fue designada para escribir una nueva constitución y aquí Eduardo para ir metiéndolo en esto es muy importante porque el fundamento del golpe de estado que hicieron los militares con todas las fuerzas armadas se basó sobre todo en que la institucionalidad de Chile había capotado entre 1970 y 1973 es decir con un gobierno de salvador allende que había según muchos estado fuera de la ley es decir se tenía una institucionalidad quebrada había que sentar bases había que sentar bases y es ahí 10 días después del golpe que irrumpe Jaime Gumán en esta comisión que siempre es bueno recordarla porque participaron no solamente Enrique Ortuzar por eso se llama la convención Ortuz que había sido ministro de justicia de relaciones exteriores de Alessandri así es Alejandro Silva Bascuñán Jorge Alessandri Sergio Díez Juan de Dios Carmona la señora Alicia Romo y Jaime Guzmán entonces es en este momento mira tuvieron más de 400 reuniones para la conformación y la redacción de la constitución se va a ir perfilando ahí el llamado Estado subsidiario pero claro aquí vienen las cosas que al menos uno las puede pensar ahora pero claro Estado subsidiario para acabar con la pobreza en Chile yo a veces me pregunto bueno pero por qué no el mundo privado también tiene la obligación constitucional de acabar con la pobreza y no solamente el Estado un pequeño paréntesis para lo del Estado subsidiario que es un concepto que habla que el Estado participará en aquellas acciones donde los privados no quieran no puedan participar o sea limita el accionar del Estado a diferencia del Estado benefactor que se conocía donde el Estado tenía múltiples participaciones tenía empresas tenía subsidiarios era un enorme aparato estatal se dice que es ineficiente por lo tanto el Estado va a participar en aquellas áreas donde los privados no quieran o no puedan ese es el principal gran cambio y de esa manera el Estado se podría enfocar al bien común claro el único textualmente y teóricamente es así el problema que también los énfasis van a que el Estado sea el que se preocupe de acabar con la pobreza solamente entonces son reflexiones mayores hoy día porque tú no le puedes dar a un digamos establecer en una constitución prácticamente que el único responsable de la pobreza va a ser el Estado subsidiario sino que son también los privados que se tomaron el país pues los Chicago Boys que también debiesen estar preocupados de acabar con la pobreza pero son conceptos que se van a ir instalando permite solo un detalle que hay ciertos niveles de controversia también sobre dos puntos primero la Comisión Ortúzar hay quienes señalan que la Comisión Ortúzar no creó la constitución sino que planteó las temáticas que después la Junta de Gobierno fue desarrollando porque hay muchos conceptos de la Comisión Ortúzar que no quedaron finalmente en la constitución entonces algunos que señalan la Comisión Ortúzar escribió la constitución a quienes dicen no dieron las ideas y otros la ordenaron y lo segundo sobre el rol de los privados en el Estado benefactor lo que han dicho siempre es que los privados a través del emprendimiento de la generación de trabajo del crecimiento finalmente es el crecimiento económico del país el que permite o sea es el crecimiento económico del país desarrollado por los privados el que permite luchar contra la pobreza esa es la vuelta que se le da claro esa vuelta se fundamenta lamentablemente en la teoría del chorreo esa es es decir los privados a través del crecimiento van a hacer aparecer la riqueza y cuando muchos sean ricos la riqueza va a chorrear cosa que no ha ocurrido pero mira son reflexiones que uno las tiene que ir tomando porque la constitución se va a ir formando así y ojo es verdad es verdad la comisión notuosa participó pero claro no fueron los únicos que estuvieron fue el principio y dentro de este principio de debate de la constitucional pensemos que son siete años después que se va a aprobar la constitución la constitución de 1980 aprobada por un plebiscito desde la perspectiva histórica doctor Fayl es una constitución que fue bien aprobada se hizo todo como debía ser o hay aires grises todavía sobre las cuales debemos debatir amigos y amigas la constitución de 1980 fue aprobada en el plebiscito de ese año un plebiscito que no contaba con un registro electoral adecuado por lo tanto en un principio uno puede decir que no contó quizá con toda la legitimidad que uno podría esperar pero hay algo que uno tiene que saber y yo se los voy a contar Eduardo ese plebiscito de 1980 donde el sí ganó con un 67% prácticamente es criticado por lo que dije pero uno tiene que saber una historia super secreta que yo se la voy a contar a los amigos en 1980 es verdad que todo ese escenario del plebiscito fue controlada y controlado por las fuerzas armadas por la junta de gobierno pero al mismo tiempo la junta de gobierno quería saber si contaba realmente con el apoyo de la ciudadanía chilena en consecuencia ¿tú sabes lo que hicieron Eduardo? un momento no me lo cuente todavía porque tenemos que hacer la pausa hacemos la pausa y al regreso el desarrollo de la historia de la constitución y del plebiscito de 1980 y seguimos revisando la dimensión humana y la dimensión política de un senador asesinado en democracia Jaime Guzmán Jaime Guzmán Errazuriz senador de la república asesinado a balazos afuera del campus oriente de la universidad católica su pensamiento su mirada como sus ideas lo llevaron a formar parte del régimen militar de la dictadura como sus ideas fueron y lo convirtieron como ha dicho doctor file en un apóstol del nuevo orden mundial pero habíamos quedado con la constitución de 1980 el trabajo de las comisiones y como este llega a plebiscito ya había una historia secreta y que lo estaba relatando doctor file por favor hagamos una recapitulación para aquellos amigos que se vienen sumando a la sintonía así es así es mira el plebiscito de 1980 fue en gran medida controlado por la junta de gobierno no estaban los registros electorales adecuados por lo tanto uno puede decir que en principio no fue un un plebiscito totalmente legítimo debido a estas razones plebiscito que evidentemente aprobó la constitución cuyo artífice en gran medida había sido Jaime Guzmán con otros abogados y otros juristas sin embargo uno tiene que recordar y aquí está el punto una historia secreta los militares y la junta de gobierno llegado en 1980 quería saber si tenía el apoyo real o no de la ciudadanía y determinaron que la comuna de Ñuñoa iba a ser digamos medida libremente en el sentido de que no iba a haber ninguna alteración de los resultados en la comuna de Ñuñoa porque es la más representativa de nuestro país y según los resultados secretos de esa elección en Ñuñoa en 1980 el régimen militar tenía una mayoría de apoyo alrededor del 63% según esos datos apoyó en Ñuñoa al régimen militar y su constitución y a su constitución y a su constitución pero eso es lo relevante es decir según estos antecedentes confidenciales de los archivos que uno tiene guardado Eduardo en 1980 el país apoyaba lo que estaba haciendo el régimen militar o dictadura en aquel entonces eso es de alguna forma lo que se gestó ahí pero con la constitución uno comienza a observar el pensamiento político e intelectual de Jaime Guzmán que es que son temas importantísimos porque se van a plasmar en una constitución que claro ahora se ha reformado sobre todo con las reformas que implementó Ricardo Lagos pero hasta el día de hoy sigue siendo una mira lo que hizo Jaime Guzmán uno tiene que decirlo para recomponer la institucionalidad en gran medida estableció lo que se llama una democracia protegida o una democracia con bastante autoridad no con abusos una democracia contra revolucionaria como una especie de ese padre ausente que lo marcó pero en la constitución es decir una constitución cuyos cambios quizá más importantes se requerían unos quórums prácticamente inalcanzables y esta democracia contra revolucionaria protegida de Jaime Guzmán plasmada gran medida en esta en esta en esta carta fundamental bueno de alguna forma consolidaba un régimen bastante oligárquico burgués y por cierto autoritario en lo político pero no abusivo al mismo tiempo al mismo tiempo uno va viendo estos postulados de Jaime Guzmán porque él tenía por ejemplo al hablar de esta democracia protegida él hablaba de los derechos humanos por ejemplo y hablaba de que los derechos no eran absolutos porque el ser humano no era absoluto por lo tanto había algo superior y que podría prevalecer al respecto efectivamente él señalaba que no habían derechos humanos absolutos mira Eduardo uno tiene que decirlo para ir comprendiendo a Jaime Guzmán por un lado uno lo puede ver como una persona muy moralista pero al mismo tiempo era moralmente muy dúctil muy dúctil en el sentido de que durante toda su primera juventud él desarrolló bueno los campos superiores del espíritu humano la intelectualidad el derecho etcétera pero para efectos de su conflicto espiritual en el momento en que Jaime Guzmán tranzó con la política es como que se hubiese tranzado con el diablo por eso uno comienza a observar claro una moralidad por un lado pero cierto tipo de contradicciones por otro lado como lo que veíamos claro se apoya la pena la pena de muerte pero no el aborto en el caso de los derechos humanos los únicos derechos absolutos según Jaime Guzmán son los derechos divinos los derechos de Dios los derechos del hombre todos son susceptibles de limitación según Jaime Guzmán sin excepción partiendo por el derecho a la vida que puede ser limitado restringido por la pena de muerte o cuya conveniencia o inconveniencia se podrá discutir pero es así por lo tanto uno ve un hombre con un espíritu intelectual que se acerca a la luz pero en el momento en que tranza con la política tranza con la ductibilidad moral y para algunos con el mismo diablo si tú caes en la política son estos pensamientos los que terminan plasmados en la constitución son estos pensamientos los que para algunos sectores lo convierten a Jaime Guzmán en su enemigo y lo terminan asesinando doctor Fahel ¿quiénes son? ¿y quiénes están detrás de la muerte de Jaime Guzmán? detrás de la muerte de Jaime Guzmán que quede claro amigos está el frente patriótico Manuel Rodríguez que en su momento dado fue el brazo armado del partido comunista agreguemosle ahí el autónomo porque hacen siempre esa distinción pero brazo armado del partido comunista que por aquellos años había abrazado la lucha armada como una de las formas de luchar contra la dictadura y aquí nos vamos a ir metiendo precisamente en el origen de este grupo que le causó la muerte primero uno tiene que decir que tan pronto se realiza el golpe de estado en 1973 el partido comunista comenzó a cuestionarse por qué no habían tenido un brazo armado más poderoso primer elemento y ahí mismo en 1974 surgió según los documentos secretos la idea de formar por primera vez el frente patriótico Manuel Rodríguez tan pronto se instala el régimen en el país pero pasaron varios años precisamente hasta 1980 cuando se aprueba la constitución de 1980 en este plebiscito que conversábamos y en ese y es en ese momento cuando aparece una declaración del secretario general del partido comunista ubicado en este caso chileno pero ubicado en la unión soviética que se llama Luis Corbalán y desde la unión soviética Luis Corbalán declaró que textualmente la rebelión popular contra la tiranía de Pinochet era legítima por lo tanto se va a justificar en 1980 la vía armada contra el régimen militar y es así como en 1983 se va a formar el frente patriótico Manuel Rodríguez en Chile grupo armado marxista leninista revolucionario que particularmente comenzó sus actividades el 14 de diciembre de ese año de ese año también uno tiene que destacar sus sus militantes recibían instrucción militar no jugaban a las bolitas de dulces ya recibían instrucción militar en la unión soviética en cuba en bulgaria en alemania oriental y por cierto en otros países de américa central también y es así cuando irrumpe el frente patriótico Manuel Rodríguez con técnicas de guerrilla urbana Eduardo tácticas de secuestro coches bombas con una amplia red de colaboradores asesores militantes jefes de destacamentos jefes zonales comandantes todo y en gran medida con una base en las juventudes comunistas que van a ser más revolucionarias y que se van a meter al frente patriótico a la sazón de aquello que está comentando doctor Fay de estos movimientos de izquierda que abrazan la vía armada para luchar contra la dictadura con esta formación paramilitar en diversos lugares del planeta versus el otro sector con la escuela de las Américas en el contexto de la guerra fría podríamos decir fehacientemente que hubo en Chile una guerra o una guerrilla entre dos facciones entre la dictadura y por otro lado movimientos armados como el frente patriótico Manuel Rodríguez llegado a este momento y con la visión histórica que uno tiene uno puede decir que sí queridos amigos y amigas en Chile hubo una guerra subversiva de un lado y de otro dentro del contexto de la guerra fría que no se tiraban bolitas de dulce sino que buscaba el exterminio del adversario y del enemigo aquí sí hubo violencia por parte de los dos lados que dividieron al país sin excepción Eduardo por eso uno tiene que decirlo a veces se enojan unos y otros pero aquí las derechas y la izquierda no son blancas palomas de ningún lado todos tienen responsabilidad así es y es en este momento donde va a aparecer una figura dentro del frente patriótico Manuel Rodríguez clave que se va a llamar Raúl Pelegrín Fritman él fue el primer gran cerebro político militar de todo lo que fue el frente le estamos viendo en imágenes a quien era conocido como el comandante José Miguel también se le llamaba Benjamino Rodrigo fue un exiliado chileno en 1973 con su familia él era perteneciente a las juventudes comunistas viajó a Europa después recibió instrucción militar en Cuba con muchas personas cercanas por cierto a Fidel Castro combatió después en Nicaragua y en 1983 en 1983 se va a ingresar a Chile clandestinamente y va a tomar el comando de el frente patriótico Manuel Rodríguez él tenía un grado por cierto de bueno un grado militar otorgado en Cuba por eso uno no puede decir que aquí no había no había violencia si había mucha violencia de un lado de otro y en este sentido hay una declaración muy relevante de Raúl Pellegrin que vale la pena recordarlo ya en 1983 él dijo según los archivos que uno tiene fue el año que él regresó clandestinamente a Chile dijo la grandeza de la lucha revolucionaria es que permite pasar por sobre las contradicciones egoísmos y riesgos de ahí el desprecio a la muerte por una causa noble los miembros del frente patriótico Manuel Rodríguez estaban dispuestos a entregar la vida a morir por la causa que ellos abrazaron que era ir en contra del régimen militar eran elementos armados violentos calificados por muchos durante mucho tiempo como terroristas también hay que decirlo y dígame eso eso es interesante porque incluso Estados Unidos los tenía en la lista de movimientos terroristas que proliferaron en los 70 y los 80 acá en nuestro país y si bien ellos abrazaban una causa que podrían haber considerado muy noble la verdad es que hubo bajas de civiles que era la gente que suele quedar en medio de estas grandes disputas pero aquí dentro de este contexto me gustaría que le dedicaramos unos minutos a una fecha que es clave el 24 y 25 de mayo de 1986 con el episodio de Carrizal Bajo y la gran cantidad de armamento que fue encontrado en ese rincón que justamente era la antesala de un enfrentamiento mucho peor mira por cierto Eduardo detrás de todo lo que estaba el frente patriótico Manuel Rodríguez uno no puede dejar de mencionar a Guillermo Taylor que es el actual diputado de la República de Chile porque él habría estado también visando todas estas cosas armadas y según sus propias declaraciones la internación de armas a Chile habría sido pensada desde Chile yo diría entre Chile y Cuba porque las armas llegaron desde Cuba y que llegaron a Carrizal Bajo en esa fecha clave al fin y al cabo en el primer embarque 35 toneladas de armas y en el segundo embarque 40 toneladas de armas todo esto fue descubierto el 6 de agosto de 1986 se descubrieron 3.531 rifles M fusiles M16 300 lanzacohetes mil granadas decenas de ametralladoras toneladas de explosivos avaluados en más de 30 millones de dólares internados en Chile por el frente patriótico Manuel Rodríguez para provocar la revolución armada la guerra la guerra que antes preguntaba entonces era ya un hecho cierto así es no contaban con que iban a ser descubiertos evidentemente el 90% entiendo yo de las armas que internaron vía Carrizal Bajo avaladas en estas 30 millones de dólares enviadas fueron descubiertos por los efectivos de inteligencia del régimen militar pero un 10% se logró distribuir y esas armas un mes después algunas de ellas participaron precisamente en lo que se llama la operación siglo XX que fue el atentado para matar a Augusto Pinochet Ugarte 7 septiembre del año 1986 en la cuesta Chupayas ahí en el cajón del Maipo a 40 kilómetros de bueno de Santiago Centro prácticamente la operación siglo XX del cual por cierto me leí el libro de Patricia Verdugo con el mismo título estuvo comandada por el comandante Ernesto del Frente Patriótico Manuel Rodríguez cuyo nombre de pila es José Joaquín Valenzuela Levi uno no puede olvidar aquel acontecimiento porque los atacantes fueron 18 divididos en 4 unidades portaban fusiles M16 10 lanzacohetes M72 lo de confección estadounidense un fusil si calibre 7 7.6 un subfusil P-25 y granadas caseras este atentado se preparó durante muchísimo tiempo y se realizó el 7 de septiembre de 1986 en la comitiva que salió del cajón del Maipo iba Pinochet con 21 personas bueno personas de su escolta más su sobrino de apellido Rodrigo García hija de su nieto y todo esto ocurrió a las 18.35 de aquel día uno no lo puede olvidar estaban muy bien preparados los del frente se posicionaron en la cuesta chupaya que tiene como una especie de silencio del radar entonces tampoco se podía llamar por radio para pedir ayuda de ningún tipo la primera unidad lo que hizo era un station wagon con una casa rodante como todos saben tapó el paso de la comitiva y después una lluvia de balas cohetes que bueno le costaron la vida por lo menos a cinco escoltas a cinco escoltas un ataque que duró entre cinco a seis minutos y que bueno refleja lo que estaba haciendo el frente patriótico Manuel Rodríguez en esta lucha justificada según ellos para acabar con la dictadura del general Pinochet el general Pinochet cuando le toman las primeras declaraciones él dice que la primera reacción fue salir del vehículo pero me acordé que llevaba a mi nieto y opté por cubrir su cuerpo con el mío jamás creí dice Pinochet que iba a salir con vida pero bueno en esta maniobra en esta maniobra espectacular y providencial el vehículo de Pinochet logra huir y se logra salvar Pinochet cosa que va a generar quizá el momento de mayor represión en el país después de este atentado exactamente el episodio del lanzacohetes que no funciona y posteriormente la posible imagen de la Virgen en uno de los vidrios del vehículo pero efectivamente tras el fallido resultado de esta operación siglo XX viene otro episodio negro de nuestra historia tan negro como la muerte de estos cinco escoltas que es la operación Albania ¿qué significó? y ¿cuáles son los alcances de la operación Albania en materia de represión en nuestro país? La operación Albania significó la muerte la muerte del jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que comandó el atentado contra el general Augusto Pinochet pero al mismo tiempo un recuerdo macabro de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen Eduardo Eduardo después del atentado a Pinochet recuerda que fue tomado preso Ricardo Lagos también Germán Correa Patricio Ález todos detenidos esa misma noche cuatro personas fueron ejecutadas y muertas por el régimen entre los que estaba José Carrasco periodista de la revista Análisis bueno partidario del Mir aniquilado y todo esto la orden fue clara respecto del Frente Patriótico Manuel Rodríguez la orden fue reventar definitivamente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez que ocurrió todo esto precisamente en la Operación Albania durante esos días entre el 15 y el 16 hubo varios muertos pero habían otros que estaban detenidos al menos 12 si esto es así y la historia en la que estamos contando fueron tomados detenidos entre los que estaba precisamente José Joaquín Valenzuela Levi el comandante Ernesto de la Operación Siglo XX los llevaron a una casa en Pedro Donoso 582 comuna de Recoleta los distribuyeron por esa casa aquel día del 16 de junio de 1987 afuera de la casa había más de 100 efectivos policiales entre CNI todo esto liderado en terreno por Álvaro Corbalán el de las fiestas ¿ya? y ordenado por el director de la CNI que se llamaba Hugo Salas Benzel se cuenta que los llevaron descalzos amarrados y vendados tres mujeres dentro del grupo habían los pusieron en distintas partes de las habitaciones de la casa y en un momento dado para simular un enfrentamiento tiraron una piedra al techo comenzaron a gritar y los aniquilaron a todos la orden era esa la orden era reventar al frente y en gran medida lo hicieron al menos ahí este episodio marca un antes y un después entre los detalles que se que están en el expediente claro para después simular que había sido todo un ataque y un enfrentamiento a todos los frentistas les pusieron la pistola una pistola en la mano izquierda no hay crimen perfecto todo queda en evidencia pero esta operación albania Eduardo va a significar que el frente patriótico Manuel Rodríguez en gran medida se separe de todo lo que fue el partido comunista ahí surge el frente autónomo que hablábamos antes y empieza un periplo que lo lleva a algunas localidades donde también tuvimos después noticias de enfrentamiento como por ejemplo los queñes avanza la noche y quiero que lleguemos a lo que debe ser el punto cúlmine y central de esta conversación la decisión de la muerte de Jaime Guzmán cuando se toma esa decisión por qué deciden matar a un senador elegido democráticamente y de la forma que lo hicieron al regreso de la pausa junto a Dr. Fael esta noche de viernes en Mentiras Verdades Dr. Fael esta noche de viernes estamos revisando la historia de Jaime Guzmán desde sus orígenes su pensamiento su dimensión política su dimensión humana y llegamos al punto cúlmine que es cuando finalmente el frente Manuel Rodríguez decide asesinar a Jaime Guzmán y eso ocurrió Eduardo después del triunfo del no en el plebiscito de 1988 es decir uno puede sostener que en democracia o en esta democracia o en esta democracia controlada o protegida el frente patriótico Manuel Rodríguez entre 1989 y 1990 determinó la ejecución no solamente de Jaime Guzmán sino que también de Roberto Fuentes Morrison muerto y acribillado por el frente con 18 balazos Gustavo Lee que también fue bueno se salvó a un ataque pero le llegaron 5 balazos también el coronel Luis Fontaine asesinado por el frente donde participó por cierto Ricardo Palma Salamanca el sargento Víctor Valenzuela y entre otros senadores junto con Sergio Fernández Sergio Díez que fueron puestos en el objetivo Jaime Guzmán por lo tanto ahora ahí lo deciden matar pero lo habían puesto en la mira en 1980 todas estas facciones revolucionarias de izquierda del partido comunista con el triunfo de la constitución ahí ya lo habían puesto en la mira pero lo deciden ejecutar evidentemente en 1990 y el asesinato ocurre ahora bien Ricardo Palma Salamanca bueno es uno de los que a los de los que ejecutaron materialmente a Jaime Guzmán pero no el único porque también está Raúl Escobar Poblete llamado también el comandante Emilio ellos dos fueron los autores materiales del asesinato ahora Ricardo Palma Salamanca él en 1985 de las juventudes comunistas va a pasar en 1986 a ser un militante de los cuadros operativos del frente patriótico Manuel Rodríguez por lo tanto ese es el escenario donde aparece y uno tiene que recordar bueno ese primero de abril de 1991 Jaime Guzmán saliendo a hacer clases en la universidad católica en el campus oriente y junto en la esquina de Batle Ordóñez y Regina Pazis se acercan estos dos individuos y simplemente lo ejecutaron según Palma Salamanca asesino material él recuerda que entre los dos cada uno habría percutado unos seis disparos el auto conducido por Luis Fuentes Silva por cierto partió arrancando y le siguieron disparando en la medida que se iba se iba bueno se arrancaba el auto pero las heridas de Jaime Guzmán eran mortales en ese momento dado bueno le dijo las últimas palabras prácticamente de Jaime Guzmán fueron llévame al hospital militar y Fuentes Silva por cierto lo llevó pasó por la UDI y al cabo de tres horas Jaime Guzmán falleció por un estallido hepático y un compromiso pulmonar y una hermorragia que devastó todo su organismo al fin y al cabo murió desangrado de eso murió fundamentalmente Jaime Guzmán sus asesinos materiales arrancaron por cierto y escondieron el auto ahí cerquita o al lado de la plaza Ñuñoa tomaron una micro y se con dirección de por ir a raza hacia el este Ricardo Escobar se bajó rápidamente y Ricardo Palma Salamanca se dirigió hasta Américo Vespucio al día siguiente se volvieron a reunir por cierto en Woken Martínez con la Florida y según lo que narra Raúl Escobar dijo dijo que los jefes estaban contentos y que se le autorizaba a Ricardo Palma Salamanca a conservar la pistola Browning que había sido la que mató a Jaime Guzmán ¿Quiénes eran esos jefes? Los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán al menos los que se le ha conocido en el proceso Galvarino Apablaza comandante Salvador Mauricio Hernández Norambuena comandante Ramiro y Juan Enrique Fishman sin mencionar por cierto a Enrique Villanueva comandante Eduardo y Roberto Nordenflicht que fueron los que se reunieron en gran medida las cabezas pensantes y que sentenciaron a muerte a todos los que habíamos citado oportunamente el el escenario fue ese la conmoción fue devastadora en todo el país porque se estaba haciendo bueno un asesinato bueno uno de los tantos asesinatos y habían habido otros ya pero en democracia de un senador que se proyectaba como futuro presidente de la república como candidato pero todo apuntaba a que en algún momento dado debido a sus posicionamientos tan convincentes iba a ser o podría haber sido elegido presidente de la república ya ahora en 1992 particularmente el 25 de marzo Ricardo Palma Salamanca fue apresado y detenido no solamente por el asesinato de Guzmán sino que también por los asesinatos de Fontaine Valenzuela y el secuestro de Cristian Edwards el hijo del dueño del mercurio así es pues bien estuvo cuatro años en la cárcel y la cosa ya cambiaría ahí cuando está en prisión viene otro hecho que para los que tienen un poquito más de años está marcado en nuestra retina es lo que se conoció como la operación vuelo de justicia ¿en qué consistió dicha operación doctor Farr? la operación vuelo de justicia se le recuerda como la gran fuga nunca antes vista en la historia de este país donde bueno rescataron desde la cárcel de alta seguridad de Chile al menos unos cuantos integrantes del frente patriótico Manuel Rodríguez donde estaba Ricardo Palma Salamanca donde estaba también Mauricio Hernández Norambuena Pablo Muñoz Hoffman y Patricio Ortiz Montenegro el helicóptero llegó con una especie de canasta blindada al patio baja se suben y se perdieron para siempre entonces lo primero que uno tiene que reflexionar oye los gendarmes estaban protestando hace pocos días pero uno tiene que decir que la seguridad en aquel entonces 1996 en pleno gobierno democrático del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle uno se pregunta cómo es posible que se hayan fugado y que no haya pasado nada de ahí la primera reflexión que uno tiene que hacer el frente patriótico Manuel Rodríguez para estas instancias autónomo mira ha tenido y tiene un apoyo internacional de primera magnitud pensemos que mal que mal detrás estaban los soviéticos pero el apoyo jurídico institucional de casas de seguridad es gigantesco y se arrancaron se fugaron y no aparecieron prácticamente durante muchísimo tiempo estas personas hay que recordar también a Raúl Escobar porque Raúl Escobar fue detenido por la Interpol en el año 2002 en Brasil se le descubrió participando en unos secuestros de Washington Olivetti pero se escapó nuevamente en el año 2002 el cómplice material de Palma Salamanca y después es recapturado en el año 2017 el 30 de mayo en México entonces cuando tú te das cuenta que todos estos del frente tienen un apoyo y un soporte de primera magnitud te das cuenta que en realidad aquí había una guerra subversiva un conflicto armado o por decirlo así tiempos inmensamente violentos en nuestro país de un lado y de otro y dentro de este contexto de la guerra fría ahora se están pidiendo las extradiciones pero las extradiciones no prosperan tan fácilmente en el caso de Ricardo Palma Salamanca que fue recapturado hace poco tiempo mira se le encontró en el año 2017 pero en el año 2018 fue capturado en Francia y hoy día de asilo político en Francia frente a este escenario frente a estas al dilema de las extradiciones que no prosperan muchas veces por argumentos jurídicos de la prescripción de los delitos uno si tiene que decir también que detrás por ejemplo de estos asilos políticos a Pablaza que está en Argentina hay una red de protección porque bajo el contexto que se entiende en estos grupos es bajo el contexto de guerra entonces si están en guerra los tribunales de justicia civil no pueden operar se está en guerra se estuvo en guerra por lo tanto protejan a cada uno momentos también claves porque a pesar de todo a pesar de estos problemas diplomáticos también uno tiene que plantear el problema del perdón Eduardo son capaces de perdonar unos y otros preguntas del millón que las tienen en casa desde el punto de vista simbólico doctor Fahel desde el punto de vista semiótico si se quisiera terminada ya la dictadura estando en democracia con autoridades elegidas democráticamente con el congreso funcionando con una transición ¿qué significó simbólicamente el por qué mataron a Jaime Guzmán? A Jaime Guzmán lo mataron porque fue el artífice de la democracia protegida que se tiene hasta el día de hoy y también del libre mercado o capitalismo que se instaló en nuestro país en este sentido uno puede decir que lo mataron porque fue un apóstol del nuevo orden mundial es decir del gobierno capitalista de libre mercado orientado a establecer una base burocrática para las grandes transnacionales mientras que los grupos de izquierda querían otra cosa en este sentido Eduardo tenemos una declaración que refleja el legado que dejó Jaime Guzmán para bien o para mal su obra que habría sido causa de su muerte vamos a escucharlo la realidad es muy distinta ellos trataron de derribar al gobierno militar pero no lo consiguieron recibieron el poder del general Pinochet en el día y a la hora señalada ni un día antes ni un día después y lo recibieron dentro de la constitución que nosotros elaboramos con el conjunto de reformas que se hizo el año pasado también acordado con el gobierno militar ellos querían derribar al gobierno militar antes del año 89 desde el 83 en adelante o desde el 73 en adelante para ser más preciso desde el día siguiente en que se instaló y que vieron que no les iba a entregar el poder a los demócratas cristianos para no dar nombre desde entonces trataron ya de de derribarlo y siguieron y acentuaron la cosa cuando vino la crisis económica en el 82 83 pero no lo consiguieron y por qué querían derribar al gobierno militar no sólo por el ansia de que finalizara pronto sino porque querían desmantelar la institucionalidad que habíamos construido a través de la constitución del 80 y en eso lo dijeron en todos los tonos fueron absolutamente claros pero tampoco lo han conseguido insisten en eso todavía están tratando de hacerlo lo tienen como tarea pendiente llegar a la plena democratización o sea no han abandonado su objetivo final pero no lo han conseguido estamos o no estamos en democracia si estamos en democracia quiere decir que democracia fue lo que nosotros construimos en la constitución para que se verificara el día en que la constitución determinado que se verificaba y que se verificó posicionamiento radical nos guste o no nos guste la obra de Jaime Guzmán quedó plasmada en esto que hemos vivido durante el último tiempo para bien o para mal fue justa su muerte eso es otra cosa Eduardo pero lo que nos recuerda este episodio son estos tiempos de inmensa violencia Eduardo tiempos de inmensa intolerancia ideológica que ojalá todo este programa sirva para dejarlo atrás plantearse bueno el dilema espiritual del perdón también Eduardo son capaces de perdonar a Pinochet son capaces de perdonar a Ricardo Palma Salamanca temas muy profundos que quedan en la mesa para la reflexión de nuestros corazones también muchísimas gracias como siempre por este encuentro y el próximo viernes tendremos otra historia apasionante también que compartir con nuestros televidentes por supuesto recordarles a todos los amigos que quieran cultivar la sabiduría meterse a www.dogfiles.cl a la academia y bueno y nos vemos siempre todos los viernes aquí en mentiras amigos el que tenga oídos para oír que oír y que nos es en su búsqueda el que busca